¡Festigio! Durango, mi raza de Chiapas, Centro, Sudamérica, Salvador, Guadalajara, Puerto Rico, la gente de Colombia. La Dami raza te gana también un saludo. Para mi gente de San Francisco, Austin, Houston, Dallas, San Marcos, Huelco, Soleiro, Arlington, Vigente, D. McAllen, Mx6. ¡Esto es puro prestigio, mija! Y eso es para mí, Alex. ¡Ay, caballos! ¡Saque el caballo, mi amor! ¡Saque el caballo! ¡El burro también! ¡Burros! ¡Festigio! 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 Y vamos esta tarde, bienvenidos a mi gente que sigue llenando, los que apenas están bajando del carro. ¡Están! ¡Fastan la vida, confundiendo hasta el vestido! Arreglando su peina, viva la cita, ¡es espaljando una vida y el cordón de ensorombre! Al que quiera ser mi amigo Tres cosas que tengo que tener Buenas sillas de un caballo Buenas patas pa' correr Bienvenido el pavido navido Que está juntos a la vida Pocondiéndose el vestido Arreglando el fin navido En la ciudad del pavido Pavido y el cordón del sur Pocondiéndose un caballo Para power Y esto sigue y sigue Hay que ver con todos los chiquitines Algo de drame ponzi Y si me quiera cerrarme amigo Tres cosas no debe tener Con la silla o el caballo Con las patas a correr Bienvenido, návido, návido Con costas, esposa, návido Compuñándose el vestido Arreglándose el penávido Las hijas de návido Návido y un cordón de chorón Y esto sigue Música 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 Música